No conocen ni la cuarta parte de mi vida Significa que de mí ustedes no comprenden nada Por eso sus pensamientos mi personal les esquiva Porque se ven que no vivo en un cuento de hadas Todos conocen a Maffer pero no va a marifer Esa niña que un día dejaron morir Porque le hice mi confianza Pasé la cuenta y muchos aprovecharon De esta pequeña ingenua Critícame claro cuando sepas lo que he vivido Cuando entiendas eso te lo dejo a tu liderio Me da lo mismo si no te gusta lo que hago Yo no vine a darte el gusto Mejor quédate callado Tienes la mente cerrada, ¿quién es mejor o peor? Todo está sobrevaluado, de gustos me baso yo Y que me critiquen por ser diferente al resto Por no ser conformista y vivir cada momento Esta es mi vida, dime cuál es la tuya Quieres ser escuchado, vamos, toma una pluma No te pido que me apoyes yo no vine a ser famosa Vine a marcar la diferencia por así me quedo sola No conocen ni la cuarta parte de mi vida Significa que de mí ustedes no comprenden nada Por eso sus pensamientos mi personal les esquiva Porque se ven que no vivo en un cuento de hadas No conocen ni la cuarta parte de mi vida Significa que de mí ustedes no comprenden nada Por eso sus pensamientos mi personal les esquiva Porque se ven que no vivo en un cuento de hadas No soy como todas, que te quede claro mijo Yo no soy de las mujeres que no mazo pa' ratito Uso gorras planas, también me pongo vestidos Cantando y peleando en esa trampa y me la rijo Que te quede claro, no me meto con cualquiera Si quieres pelear, me defiendo, no hay problema No malinterprete todo lo que estoy diciendo No soy porfa, pandillera, ni nada lo que está pensando Soy mujer femenina Uso vestidos, zapatillas, también suelo ser muy linda Con quien lo merece A mí me vale madre lo que hiciera de más gente Yo soy como quiero y de eso soy consciente Soy original y eso lo demuestro Si algo he aprendido de mi madre Es que vamos siempre firmes, le besé a quien le besé No conocen ni la cuarta parte de mi vida Significa que de mí ustedes no comprenden nada Por eso sus pensamientos mi persona no se esquiva Porque saben que no vivo en un cuento de hadas No conocen ni la cuarta parte de mi vida Significa que de mí ustedes no comprenden nada Por eso sus pensamientos mi persona no se esquiva Porque saben que no vivo en un cuento de hadas